Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche más tardar Siendo juntos a la par El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Misericordia de Mataderos Es la segunda etapa de esta hermosa peregrinación Estemos atentos, parroquia Misericordia de Mataderos A nuestro cartel para poder entrar Acá un par de cuadras, ya me parece estar nuestro apoyo Y estamos llegando al final de esta segunda parte Con mucha alegría Estamos llegando a verlo Estamos llegando a la parada para descansar un poco Parroquia Misericordia de Mataderos Estamos por llegar a la reja Ya estamos por llegar a la mitad de nuestro recorrido Vamos Un aplauso para la Virgen Fuerte, un aplauso para la Virgen Fuerte Bueno gente, estamos llegando a Rodríguez Y ya saben como dice Que el que llega a Rodríguez Llega a Luján El que llega a Rodríguez El que llega a Rodríguez El que llega a Luján Vamos gente, vamos Vamos a llegar a los caminos Mujeres y benito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte ¿Cómo te llamas? Rodrigo Rodrigo, ¿qué te trae a Luján? Nada, vine a darle las gracias por una promesa Vine a cumplir una promesa ¿Qué vas a tener Rodrigo? 19 Ángel, contanos por qué Acá estamos en vivo para la radio ¿Por qué caminas hacia Luján? La verdad Para acompañar a una persona nada más Muy bien, para acompañarla Para estar al lado de esa persona Y acompañarla en esta linda experiencia Así es Contanos la promesa La promesa es por mi hermana Porque tiene una enfermedad Y bueno, eso prometí Estamos llegando a Luján Acá damos la vuelta Y está la basílica Damos la vuelta Y está la casa de nuestra madre Y está la Virgencita Y venimos caminando Desde muy lejos Desde muy lejos Quiero preguntar a María Elena ¿Desde dónde viene caminando? Desde Liniers Desde Liniers Ella viene caminando Parroquia Misericordia Mataderos Misericordia Misericordia Tágan un poco de ruido, che ¡Vamos! Salto Largo Misericordia Gracias por ver el video.